¿Qué es la crisis ecológica? Es una crisis que se llaman paradigmáticas, como por ejemplo la WWF tiene al oso panda en su logo y tenemos que salvar al oso panda sin tomar en cuenta que lo que hay que salvar realmente son los ecosistemas que sustentan la vida. En el caso de los cultivos transgénicos vemos que en el cono sur son la principal amenaza para la conservación de la biodiversidad. Los grandes incendios que han habido por ejemplo en la Amazonía, en Paraguay, en Argentina, en Bolivia, están asociados con el crecimiento de la ganadería por una parte y por otra parte con la extensión de soya transgénica. En el año 2019 me parece que fue que el gobierno de Brasil decretó el día del fuego y en ese día del fuego se incendiaron bosques, etc. en la Amazonía y ahora están llenos de soya. Esa soya también sirve para la producción masiva de animales en otros países, en Europa o en la China. Es decir, nosotros tenemos que entender la dimensión de la crisis y las causas reales de la crisis. Es decir, no es que se está desapareciendo una especie como el oso panda, por ejemplo, sino que se está poniendo en peligro la sobrevivencia de ecosistemas enteros. Y eso es lo que conduce el modelo que han promovido los transgénicos en América Latina, en América del Sur especialmente. Gracias. 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 Gracias.